Hola a todos nuestros lectores de Quienique.com, estas son las noticias más importantes de este 29 de diciembre en nuestro portal. Expertos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales informaron en diálogo con Quienique.com que en lo que resta del año lloverá en todo el país y que esta condición se debe a que hay una región de baja presión que se ha centrado en el litoral pacífico colombiano. Las regiones Andina, Caribe y Pacífica serán las más afectadas. La nueva licitación de aseo de Bogotá permitirá que los ciudadanos tengan un servicio moderno, eficiente y sostenible ambientalmente. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos presentó la licitación que garantiza que la prestación del servicio de aseo llegue a todos los rincones de la ciudad, incluyendo las zonas rurales de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Más de 289 botellas de licor adulterado fueron incautados en un operativo especial en el barrio Castilla, al noroccidente de Medellín. Las autoridades lograron además la captura de tres personas que obtendrían unos 90 mil millones al lograr la venta ilícita de licor en establecimientos comerciales abiertos al público. DJs, periodistas y locutores del país dieron los nombres de las mejores canciones del 2017. El vallenato, el género urbano y popular fueron los protagonistas de este top, liderado por Despacito de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee y Mañanita de Invierno de Poncho Zuleta con Silvestre Dangón. El director técnico de la América de Cali, Jorge Polilla da Silva, informó que se siente desmotivado por las pocas contrataciones que ha tenido el club hasta el momento. Los dirigentes siguen trabajando para conseguir los jugadores pedidos por el técnico para el 2018. Para más información pueden visitarnos en quienike.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Quienike en Facebook, Twitter e Instagram. Quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. Quienike.com